Hola, soy Jael Monroy Soto, te saludo desde Sabana de Torres, en Santander, Colombia. Esta es una invitación para que si estás pensando en emprender un proyecto de ganadería regenerativa, no dudes en inscribirte hoy mismo para el ABCID de la Ganadería Regenerativa con Daniel Suárez. Realmente es una excelente oportunidad. Este es un curso en el que aprendemos el paso a paso para iniciar con este proyecto tan importante, para perder el miedo. Y realmente lo que más me gustó del curso es la disposición de Daniel para aclararnos las dudas y para llevarnos de la mano. Así que no pierdas esta oportunidad. Inscríbete ya.